Las pesichas del tablón en sus versos comenta que ha llegado la presenta, que se encienda la función. Rompe con el silencio, vuelve en el origen de los tiempos. Canto que toma vida para revivir un viejo cuento, desde el puerto una voz, nace una tradición, despertó. Canto que toma vida para revivir un viejo cuento, desde el puerto una voz, nace una tradición, despertó. Que no corra el tiempo, la noche se hace esperar, rezo, rezo, la emoción renueva, saludando al barrio mil estrofas recitadas. De la origen se hace escuchar, una voz latente, enfrentando la adversidad, hoy está se presente. Son invitados, de Dios momo, de su fiesta y su legado. Fiesta divina, y el milagro de encontrarnos día a día. Llega trapecistas al cablado, regalando al allegado su canción para entonar. Llega trapecistas al cablado, regalando a la vecina, cuando el club da bienvenida, cuando lo ven llegar. ¡Volver! 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 Termino el tiempo de espera, que noviembre ya está cerca, que son trajes esas telas. Para cantar, para cantar, llegar, bajo el brillo de la luna, que a la noche la ilumina, con color y brillantina. Por fin es hoy, volvió la morga trapecistas a cantar, con el sonido del murguero original. De equilibristas que mudando realidad, la hacen cantar. Murga querida, me alegras el corazón, márcame el paso que camino junto a vos. Por callecita de la Teja regresó, libre Juan Amor. Ha vuelto la voz del barrio, la murga vuelve a sonar, trayendo la voz del pueblo, con su clamor popular, del pueblo la original. La dueña de nuestra fiesta, regresan al carnaval. Se irán cantando, no paren de aplaudir, que canta trapecista su nuevo popurrí. Que no te saquen el mundo original, de nuevo un trapecista dispuesto a criticar. Argentina está muy mal, en la inflación ya se sumergieron, probando con mil ministros la economía la destruyeron. Cristina siendo imputada, no deja desorientados, sabemos que su política está todo armado. Dando palo de arranque crítico, los pelos de punta, sí señor. Todo lo que en el año se comentó, guarda que te salpica con sabor y la otra pesita, como no, metidos en la rueda de salpicón. El tema de inseguridad está perdido, no encuentra el norte, al paso que va la cosa no hay gobierno que lo soporte. Mientras nuestro presidente se encarga de los recortes, atrás su seguridad falsifica pasaportes. Para criticar, ya tenemos recetas, ritmo popular y la actualidad en una cuarteta. Para criticar, ya tenemos recetas, ritmo popular y la actualidad en una cuarteta. Los precios que se disparan y los salarios que se reflejan, haciendo que a fin de mes sea posible llenar la mesa. Que el letrista no se olvide, de cuando el boleto aumente, y se haga cargo el gobierno del malestar que tiene su gente. Silenciar a un club de barrio por dar apoyo a una causa noble, y contra la policía tu voz se escucha ya casi el doble. Por más que se vuela el hecho de que la unión nos hace más fuertes, progreso en Villa Española siempre del lado de nuestra gente. ¡Gracias! 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 En vivo por colados al camión Si el salpicón le pareció poco La murga le ofrece otro bloque Para darle otro toque y recordar al pasado Muchas cosas ha dejado Este agradable artista Nos visita cual turista Con sus palabras inspiró Y en el pasado vivió Abran paso al primer murguista Con el primer murguista Vamos a bailar Con el primer murguista Vamos a gozar Ya llegó Arriba tablado hoy día Dejando todo de lado He venido de Inglaterra Un inglés original Les cuento como he surgido Y me apodé cumpletero Fui yo quien creó la burga Con los ingleses estábamos en pedo Su origen no fue en Cádiz Como en el mundo se dice A ver diga cumpletero Queremos que usted confirme No sé quién les dijo De esa idea tan absurda Del origen de la murga Acá les vengo a contar No es uruguaya Tampoco es gaditana Es más la primera murga La inglesa que se va La murga no le ha escuchado Un acento raro Que por donde el origen no es normal Con el tima del acento Se va a confundir la jerga Si yo digo que estoy happy Piensan en él Perdón, perdón, perdón Señor de Inglaterra Nosotros hemos entendido Que el primer murguista Los murgueros de antes Eran a rabaleros Dejería a los sobatos Juan, pobre Usted está hecho un bromeas Es un papucho Usted me está comparando Con gente de clase alta Pero estamos hablando Que los ingleses Estamos muy al lado Punta carretas Pero cómo vive usted Allá en Inglaterra Tengo mi propia casa Es primer mundo No hay ollas populares Es primer mundo Allá no me subes la alas Talgas la luz todos los meses Y la canasta básica No es tan cara Sí, es primer mundo Sí, sí Hay que vivir Sí, sí Hay que vivir Sí, sí Hay que vivir Las costumbres de la murga Muy distintas Pueden ser Porque en vez de algún asado A las cinco Pinta el té Qué rara costumbres La de cumpletera en inglés Que cuente y no diga Qué costumbre tiene él Cantamos diversos temas Que nos azotan en la semana El tema de economía Pendiente que la bolsa no caiga Y acá la bolsa no cae Acá la bolsa se gasta Qué rara costumbre La de cumple en inglés Que cuente y no diga Qué costumbre tiene él Allá nuestros militares Allá nuestros militares Nos defendieron en las batallas El cujito flor de muertos El cujito flor de muertos Y la reina muerta en serio El cujito flor de muertos El cujito flor de muertos El cujito flor de muertos Haciendo que nuestro canto Haciendo que nuestro canto Llega a todos los lugares Usándola como excusa Escapan de los estudios Menores y algunos niños No se hagan los boludos No sirve de escape a todos El arte y su militancia La murga se da rescate Para que no tenga nada Y en la importancia De expresar Y reinventarse Es para mucho desahogo De emociones Es un legado familiar Es la emoción de retornar Es la esperanza de un país Es divertir Es disfrutar Es resistencia Para luchar Lo conquistado Respetar En cada barrio O rincón Es nuestra voz Trapecistas del tablón En las acacias Por colados al camión En FM Latina Muchas gracias por habernos invitado Repetimos que estamos El 11 Ahora de noviembre A las 20.50 En el Canario Luna Muchas gracias Salud La murga canta otra noche Entonando su verso Dejando otro adiós Y cumplir con la promesa Reencontrarse en otra fiesta Y cantar una vez más Murga Murga Llegado Ancestral De un colgabanero Que va al compás De la batería Pulso De marcha Camión Y algún Candomiado De melodías En despedida Siendo una flor Que se va a desahogar En la bravura De otro carnaval Volviste Más linda Que nunca Con esos versos Que quise cantar Y que hoy escribo Intentando alcanzar Sentirte En mi realidad Para zarpar No hay un timón Es la emoción Que se va a mi corazón A tu lugar Que junto al mar Me hace vibrar En el adiós Murga Que muere Cuando los amaneceres Despierta La rutina De la gente Y muere Ese burguista Soñador Que soy Murga Cargada De equipajes Y valejas Colgando Algún disfraz En la manita Volando A donde reine La emoción Me voy La razón De este amor Familia que adoré Amigos que abracé Cantando una remota retirada Chau Adiós Ya me voy Fin del viaje Al marcharse Mi homenaje Quedará mi adiós Otro cuento Mil momentos Van al viento De otro carnaval Y ahí va 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 Con tu sarapos Bailoteando al viento Si tardas Otra vez Recorda Que en mi lugar Voy al partir Con la historia La voz Linaje Que sin fin A otra generación Tanto el señor Se van Se van dejando versos Que ni el viento borrará Con el primer abrazo Y en la última despedida Trapecistas Trapecistas Volverá Tanto el señor Al tablado Con alegría Quieren regalar Versos para vos Cantando Con retazo blanco y negro Se despide una vez más Con retazo blanco y negro Se despide una murga Está Dejando un beso Para renacer Nuestra voz Que ya no aguanta Tanta emoción Por la barriada Tocará pintada Quedará Colgando un beso Del universal Una flor Que bailotea Puesta en el hoján Se va a la murga Romántica y cola Regresará un año más Un gaso la voz De mi corazón Viejo puerto Donde marco mi canción Ruta de lumbreras Canto en la vereda Ritmo de la teja Fuerza de la unión Al cantar Dejo el blanco y negro Una noche más Viaje al sol Rendiendo homenaje A un viejo disfraz Mi canción Vuela y viaja Destellando la emoción Tal parte Del viejo homenaje Queremos de ser Vuelga Soy la voz De mi corazón Viejo puerto Donde marco mi canción Ruta de lumbreras Canto en la vereda Ritmo de la teja Fuerza de la unión Adiós 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 Murga Soy la voz De mi corazón Viejo puerto Donde marco mi canción Ruta de lumbreras Canto en la vereda Ritmo de la teja Fuerza de la unión Va a cantar Dejo el blanco y negro Una noche más Trapecistas del tablón Burga Joven El próximo 11 de noviembre Estará justamente El encuentro de Burga Joven Los pibes de la teja En esta previa En este lanzamiento De la nueva milongo Y también el lanzamiento De la previa más grande El carnaval Que es con colado Salcandero En la 92.5 FM La tira Colado se cambió Marca registrada Como siempre Con macromercado Que cuanto más compras Menos pagás Porque el macromercado Todo el año Negocio Algún día te vas a avivar Negrito Pasa por macromercado ¿Dónde te quedes La chiquita? Pensá en lo grande El macromercado Que todo el año Es negocio De a todo color Pinturas Cuatro casas Mira abandonada El montaño Sus dos casas Son Luis Alberto Herrera Casa central Que se comunicó Dos cuatro ochenta y siete Y siete treinta y cinco Y ahora Todo para sanitario Luis Alberto Herrera Casi ocho de octubre Dos cuatro ochenta Setenta y setenta y nueve Con nuestro nuevo buen amigo Pedro Eduardo César Adrián El diegote Y la barra De a todo color Pinturas La pausa Rapidito Porque la vuelta Y más decolados Al camión